Hola chavales, que tal, bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper, a Yu-Gi-Oh! Duelism Legacy, bueno, pues después de unos días de parón, de relax un poco, en modo vacaciones, volvemos de nuevo a retomar la rutina de subida de vídeos, de juegos que tenemos así un poco parados, y vamos a continuar, además tengo muchos proyectos en mente que vamos a llevarlos a cabo poco a poco, y nada chicos, pues vamos a ver el modo campaña este que estábamos con la serie de ARK-V, con los monstruos péndulo, ya sabéis, aprendiendo a jugar monstruos péndulo con todos vosotros, que yo no tenía ni idea, y vamos a ver, Zuzu se encontró con su antigua rival Julia, mientras esta luchaba contra un desconocido, antes de que Zuzu pudiera ayudarla, una cara conocida, la detuvo, Date la vuelta y marchate, no puedo permitir que te enfieras en el duelo de mi compañero contra esa chica, o tu compañero, está Julia en peligro, quienes son ustedes y que pretenden, tenemos enemigos, Zuzu se llevaron a una amiga nuestra, no nos detendremos ante nada, para rescatarla, a una amiga, la primera vez que te vi pensé que eras ella, así que Lulu es la amiga que se llevaron, y quien es ella, es la hermana de mi compañero, se llama Sai, y tú, aún no sé tu nombre, me llamo Yuto, tú eres quien atacó al profesor Marco, ¿verdad? ¿Por qué no lo admites? Ah, ese, esperaba que al menos él me ofreciera un buen combate, pero fue patético, lo encontré, les envío mi ubicación, dense prisa, has pedido refuerzos, aunque solo dos, me subestimas, asalto rapaz, alcohol elevado, acabará con todos ustedes, rebelión devastadora, vaya, 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 sin embargo, cierto invito no me va a permitir que Sai continuara con su asalto, así que aparece el Declan Akaba, el Kaiba de esta serie de Yugi, presidente de la corporación Leo, el desgraciado de tu padre le tiene a Lulu, ¿vale? Lo que sea por rescatarla, incluso usarte de cepo, ¿sí? Pues si haces exactamente lo que yo te diga, aceptaré ser tu empresario. No sé qué ha sido eso, pero bueno, vale. Comenzó en campeonato, unos días más tarde, comenzó en campeonato de la Liga ARK, sabía que ustedes tenían talento, pero ¿quién habría imaginado que todos se clasificaron en para el campeonato de la Liga ARK? Yuya, Zuzu y Sora, ustedes competirán en la división junior. Hombre, el Yuya, lo entiendo, porque tiene cartas que no tiene nadie. El Sora, porque debe ser un fenómeno, pero lo de la Zuzu, mucho ha evolucionado después del último combate que la vimos hacer. Veamos a quién me enfrentaré primero. Contra Silvio, y está programado para mañana. Y mi primer adversario es Julia. Mi duelo es esta tarde. Otra vez los mismos combates contra la misma gente, pero supongo que un duelo más evolucionado y más técnico, supongo. Yo lucho mañana contra uno en el Instituto Leo, un tal Psy Obsidian. Psy Obsidian. Ahí está Zuzu, mi primera víctima del campeonato. Julia. ¿Tienes planeado perder otra vez? Madre mía, cuánto parloteo, ¿no? No cuentes con ello. Están teniendo muy duro de ese campeonato y estoy lista para la revancha. Bueno, vale, pues venga, vamos a ver... A usar el deck histórico, a ver qué ha pasado. Venga, vamos a darle... Vamos a darle vidilla a esto. Bueno, pues por lo que veo, tiene monstruos de fusión. Ya no juega solamente con unas cartas de invocación. Zuberta, la maestra melodiosa, dos monstruos melodiosa. Durante el turno de cualquier jugador, hasta tres cartas en cualquier cementerio, destiérralas. Y si lo haces, gana 200 puntos de ataque por cada una. Este efecto solamente puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Vaya. Y esta otra, la coral melodiosa, un monstruo melodiosa y un monstruo maestra melodiosa. No puede ser destruido en batalla o efectos de cartas. Vaya, vaya. No recibes daño de batalla de ataques que involucren esta carta. Vaya, vaya. Y si esta carta batía contra el monstruo invocado de modo especial, después de cálculo de daño. Puedes infligir daño del tesoro, igual a la diferencia entre el ataque original de ese monstruo y el de esta carta. Y si lo haces, destruyes el monstruo de tu tesoro. Digo, vaya pedazo de carta, ¿no? La diva florecida esta. Vale, 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 vale. Pues no está mal, no está mal. Y ahora a ver qué tenemos por aquí. Una vez por turno puedes descartar una carta. Añadir una polimerización dentro de tu deco cementerio. Durante la end phase puedes asignar un monstruo en tu cementerio que este turno fue usado en material de fusión, en invagación por fusión y añadirlo a la mano. Bueno, lo que vamos a hacer es usar la graciosa gratitud. Nos dan tres cartitas. Se puede tratar como tres sacrificios. Van a esta carta invocar de modo especial a tu lado del campo. Puedes invocar de modo normal un monstruo melodiosa durante tu main phase de este turno, además de la invocación normal tuya. Solamente puedes ganar este feto una vez por turno. Bueno, pues esta va a ir al cementerio. Y luego esta, si encontraréis un monstruo melodiosa, podéis invocar esta carta de modo especial desde la mano. Y debería mandar otra carta al cementerio. Esta tiene 2000 puntos de defensa. Por lo menos nos va a durar un poco. Bueno, vamos a mandar las dos cartas melodiosas ahí al cementerio. Yo voy a colocar ya esta llamada de los condenados y el invocador nova. Y por último voy a terminar el turno. A ver qué tiene. Pues el corazón del oprimido. Vaya. Corazón del oprimido. Vaya. No es que me guste mucho, la verdad. Bueno, jugamos con otro angel resplandeciente. Vale. Vamos a dar la vuelta al invocador nova. Y vamos a atacar. Atacamos con el angel. Bueno, 2100 puntitos. Nada. Olvidémoslo todo. Le toca el turno al oponente. La fusión de caballero gema. Vale. Al circonia. Al circonia. Con 2900 que ha sacado ya. Quiero activar el efecto de la carta de momento. No. Activamos el invocador nova. Vamos a ver a quién traemos. Si encontraras un monstruo melodioso invocada en esta carta. Todos los monstruos tipo hada ganan 500 puntos de ataque y defensa. Y esta. Y esta. Soprano la cantante melodiosa. Cuando esta carta es invocada especialmente puedes seleccionar un monstruo melodioso en tu cementerio excepto Soprano. Añádenlo a tu mano. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno puedes invocar por fusión de S.T.U.D. con monstruo de fusión melodioso usando monstruos que controles incluyendo a esta carta. O sea, a modo de polimerización supongo. Pues no está mal, ¿no? Pues venga, me voy a coger a esta. Como veis solamente puedo atacar una vez. Activamos el efecto de la Soprano melodiosa. Traigo esta carta. No voy a activar de momento nada más. Vamos al invocador nova. Tengo por aquí uno. Ahora puedo invocar de forma especial. Pues mira, vamos a invocar de modo especial a la diva melodiosa esta. Una vez por turno, ¿no? Puedes ordenar un monstruo de disociencia de controles y cambiar su posición de batalla. Y ahora puedo invocar supuestamente a la suberta usando a estos dos sin necesidad de utilizar la polimerización. ¿No? Pones aquí en posición de ataque. Ahora vamos a activar el efecto de suberta a la maestra melodiosa y vamos a quitar estas tres cartitas. Una, dos y tres. No han cadenado de momento nada. Voy a jugar la carta esta. No, no voy a activar eso porque esto es al final del turno, ¿no? Podría jugar la llamada de los condenados ahora. Vamos a activar el efecto de la llamada de los condenados y voy a invocar a esta. Aquí se activa su efecto. De la melodiosa nos llevamos a esta, a la mano. Bien. Ahora voy a activar la carta mágica de la polimerización. Vamos a invocar a esta. Sacrificando a esta. Y a esta. Bien. Pones aquí en posición de ataque. Igual ahora la diferencia. Estoy ese monstruo. Voy a colocar una carta más boca abajo. Voy a activar el efecto de la planta de reciclamiento y voy a mandar eso al cementerio para traer una polimerización del mazo. Y de momento voy a atacar. Con esta carta. Aquí. Activamos el efecto de la correa del melodiosa. Toma ya. ¿Qué hace esta carta? Anda. Se ha atacado con 2.900 puntos. Madre mía. Bueno, bueno. Toca el turno al oponente. Supongo que se activa el efecto de la planta de reciclamento este de la fusión. Me voy a traer a esta. De nuevo. Muy bien. Hola. Bueno, esta carta es activada. Invoca por fusión desde tu deck un monstruo o caballero. Ta ta ta. Pero su ataque se convierte en cero. ¿Qué hace esta carta? Uno más caballeros. Solo puedes invocar uno más caballeros. Gema, dama brillante una vez por turno. Una vez por turno puedes mandar el monstruo o caballero o gema boca arriba. Y si lo haces invocar una especie de de tu deck extra. Un monstruo o caballero o gema ignorando sus condiciones de invocación. Vaya. Con eso ya trae a este otro. Bueno, me ataca. Pierdo 2000 puntos. Voy a activar el efecto del ángel resplandeciente para traernos otra carta. Voy a invocar a esta para traernos otra cartita a la mano. Que va a ser esta. Una vez por turno puedes obtener un monstruo de luz tipo hada. Esta es una maestra melodiosa, ¿no? O sea que puedo invocar especialmente a esta. Mira, voy a invocar especialmente a esta. Ahora voy a activar el efecto de esta. ¿Quiere desencadenar otra carta o efecto? No. Y traemos a la cantante esta. Vaya, fusiones, ¿no? Que hay por aquí. Activamos el efecto de esta carta. Así que me voy a quitar del medio a este. A este y a este. Dos y tres. Uno, dos y tres. Fuera. Ya tiene 3.100 puntos. Ahora... Podría invocar a otra. Voy a activar esta carta. Voy a activar esta carta. Que es la polimerización. No sé qué invocar ahora, la verdad. Nada. Activo la polimerización. Así que voy a invocar a esta. O a esta. O a esta. Y voy a usar a esta. Y a esta. Lo ponemos aquí en posición de ataque. Se activa su efecto, ¿no? Así que me quito a este, a este. Y esta carta. Ahora no tienes nada en el cementerio. O sea, te hace tener 2.900 puntos. No, porque entonces me darían a la otra carta y no podía invocar a la otra. Esta, espérate, porque la puedo traer desde el turno que activa este efecto no puedes activar. No, por favor. Se nos preocupa el cementerio. Añádelelo a tu mano. Durante el turno que activas este efecto no puedes activar efectos de monstruos que no sean de luz. ¿Esta es de luz? Sí. Pues activamos el efecto del campo. Mando esta carta al cementerio. Traigo la polimerización del mazo. Sí, hemos ganado, pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? Por jugar la carta. Llamado a los condenados. Me traigo aquí al monstruo este. Y ahora vamos a invocar a la soprano cantante melodiosa y activamos su efecto. Así que va al cementerio para invocar otra de estas. Pas, esa y esta. La cantidad de fusiones que estamos haciendo. Y ahora ya a destrozarle. Activamos el efecto. Pierdes 1900 puntos y te ataco con la suberta, la maestra melodiosa para acabar. ¡Ole! Ya está, chicos. Hemos hecho todas las fusiones que hemos podido. Hemos ganado, hemos vencido y no le hemos dejado hacer nada. Bueno, amigos, este duelo fue más apretado que la etapa de un torre de vinillos, pero al final la vencedora es Zuzu Boyle de la escala de duelos de Yusou. Muy bien, he hecho Zuzu. Bien. Espero que sepas que lo de hoy tiene unas consecuencias muy serias, como me has tratado de seguir con tu recha de victorias. Toma, quédatela y le haga una carta. La rosa de cristal. Pero ¿por qué? Te enfrentarás a terceros muy poderosos así que necesitas toda la ayuda posible. Bueno, al final se ha hecho colega. Vamos a hacer también una pequeña cosa que tengo que preparar para después. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el duelo a la inversa. Vamos a utilizar el mazo de cristal, de gemas. De los caballeros gema. Y vamos a destruir al mazo de Zuzu Boyle. Aunque es un mazo bastante bueno, ¿eh? Muy consistente, muy... no sé. Tiene mucho reciclado de cartas del cementerio, mucha búsqueda de baraja. A lo mejor es que habíamos tenido suerte y nos han tocado buenas cosas, pero no lo sé. Bueno, de momento tiene ahí a la canola melodiosa en primer lugar. Puede sacrificar esta carta y invocar de modo especial de todo el día con un monstruo normal caballero. Un monstruo normal caballero. Puedo traer el de 2450 puntos, me parece. No tiene efecto. Este es el mismo. Y este es el caballero turmalina. Bueno, pues nada. Vamos a invocar a este monstruo. Caballero alejandrita. Activamos su efecto. Le mandamos al cementerio. No. No vamos a poner eso. Y vamos a traer este al caballero gema de cristal. Con sus 2450 puntos, pues ya tenemos aquí un monstruo potente. No es que sea la gran cosa, pero bueno, vale. ¡Hola! Vaya, 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 vaya. Honesto. Tenía un honesto. Me lo tenía que haber visto venir, pero bueno. Vale, no pasa nada. Ya tenemos dos caballeros gemas en el cementerio. Tenemos otro en la mano. Juega la sonata melodiosa. Invoca de modo especial. ¡Hola! Envocador Nova. Toma ya. Polymerization. Digo yo que ahora no tengan el bono, ¿no? Que era solamente mientras le tenía ahí en la mano. O sea, mientras estaba en el campo, me refiero. No activo nada de momento. Juega la Battle Phase. Vale, pues yo activo esta carta. Que es el libro de la luna. Así que te lo voy a poner en defensa boca abajo. Y así por lo menos no me como tantos puntos. Parece que no, pero bueno. Cambia esa modo de defensa. Vale. No me parece mal. Yo tengo aquí esta carta. Puedes destargar esta carta boca arriba. Que controlas. Y un monstruo normal boca arriba. Un monstruo de fusión que abre el jamón del cementerio. Y un monstruo de modo especial desde el cementerio. Vale, bueno. Yo voy a invocar entonces a la Alejandrita otra vez. Activo su efecto. Le mando al cementerio. Vuelvo a traer al caballero gema de cristal. Que esta vez ya no tienes más honestos que te salven. Y vamos a vencer a la que tiene boca abajo. Digo, ya está. Vale. Por lo menos. Nos hemos salvado ese turno. Tiene una cartita. Desde luego no merece la pena cargarse a su monstruo. Mira, un 1900 tengo aquí. Y un 1800. Bueno, voy a invocar el 1900. Para ir destruyendo cartas suyas. Aunque pueden ser otras cosas. Pero bueno. Esa defensa va fuera. Esta otra va fuera. Bien. No nos ha salido nada mal. Juega la graciosa gratitud. Bueno. Dos cartitas que se van. Y una cartita más que pone ahí boca abajo. Me parece bien. A ver. Caballero gema. Turmalina. Pues vamos a invocar al turmalina. Vamos a seguir invocando monstruos, ¿no? Me reservo ese 1900 que tengo ahí por si acaso. Voy a atacar con el de 2400. Por si acaso tiene una defensa... Mira, tenía una de 1900. No te voy a atacar ese monstruo todavía. Hasta que no tenga el campo petado. O sea, así de claro te lo digo. Te voy a ir destruyendo los otros monstruos. Chispa radiante. Si uno de los más monstruos caballero gema o careva son destruidos en un ataque o efecto. Selecciona a uno de esos monstruos y empieza a dañar a tu adversario. Igual a su ataque original. Si esta carta está en tu cementerio la puedes mandar al cementerio una carta caballero gema y añadir esta carta a tu man. Qué pedazo de carta, ¿no? Más bueno. Bueno, pues mira. Vamos a ir invocando otro caballero turmalina de estos. Y vamos a ir atacando a ese monstruo que tiene boca abajo. Bien. Yo creo que ya voy a irle destrozando algunas cartas. Porque si no, no voy a poder hacer nada. Juega esta. Bueno, pues me parece bien también. Nada como ponerse a grabar, chicos. Y que te llamen por teléfono para cualquier tontería. Es increíble. No lo entiendo, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Se dedican a tocar un poco la moral. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, es que no queda de otra. Digo, llevo todo el día en casa. Nadie me llama. Me pongo a grabar. Y efectivamente ya eres reclamado para todo el mundo. Y diréis, ¿y por qué no bajas el volumen? Digo, hombre. Tenéis razón. Podría haber apagado el... El volumen del teléfono. Pero... Vamos, que lo que menos te esperas es que te... Te mande nadie ningún mensaje. Bueno, no sé yo si esto ya es OTK. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues son otros 1900, 1600 y 1900. Pues ahí está, chicos. Lo tenemos. Vencimos con los dos mazos. No sé qué os ha parecido. La verdad es que las cartas estas, por ejemplo, la de la coral melodiosa, estaban muy bien. Por eso no le hemos dado opciones a que las sacara. Pero bueno, pues nada más de momento por mi parte, chicos. Espero que hayáis disfrutado el duelo. Recordaros suscribiros a mi canal para apoyarme, sobre todo. Dar un like al vídeo si os ha gustado el contenido. Y no os olvidéis de activar la campanita. Y comentad, si tenéis alguna cosa que decirme, en la caja de comentarios, ¿no? Si queréis ver un duelo en particular. Si queréis que hablemos de un tipo de carta. O veamos su uso o efecto o algún ruling que haya. Alguna manera de jugarla. Bloqueos de la propia carta. Yo que sé. Por texto o alguna cosa. Pues bueno, todo eso se puede ir mirando. Y es lo que tengo planeado para el canal en este juego. Aparte de que entre todos sepamos o aprendamos a jugar un poco a este juego de cartas. Que para mí me encanta. Me gusta mucho, la verdad. De una amplísima variedad. Yo creo que siempre uno podrá encontrar una carta con la que se identifique y que le guste. Bueno, no me enrollo más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis. Sed felices. Adiós.